Entra en este momento a telemundopr.com en el Open Talent Show. Ahí está la número uno, Joelys Serrano. Aquí está la número dos, Elisa Rey. Si quieres votar por ella, entra a telemundopr.com. Ahora mismo es tu última oportunidad. Y aquí está Damián Martínez, el número tres. Si quieres votar por él, entra a telemundopr.com Open Talent Show de Puerto Rico Gana. Aquí en Puerto Rico Gana queremos apoyar al empresario local, a la gente aquí que se desvíe por echar para adelante. Y esto es los Parry Box de Carmen Parrilla, que es natural de Elisa. Y ella en la pandemia se reinventó, hizo este negocio de comillas preparadas, estas cajas. Que uno, mira esto, esto para los caterings, los productos más grandes, las cajitas más pequeñas. Mira esta que tiene la parripleta, carne, pollo, bacon, ensalada, pan con ajo, el postre, el agua. O sea que tienes todo aquí para la gente como yo que vive en la calle, vive ajetreada. Los Parry Box es lo que hay para llegar a la casa, comer, llegar a donde tengas que llegar. Y rapidito, mira, para ordenarlo, búscalo en sus redes sociales, carmen.parrilla-pb, carmen.parrilla-pb. Y para ordenar también puedes comunicarte al 787-299-3135. 787-299-3135. Mira toda esta sabrosura, mira estas pechuguitas, qué ricas que se ven. Aquí para el catering, para la comida personalizada, Parry Box es la que hay. Todo Puerto Rico gana, vamos por una pausa y venimos ya.